qué pasa chavales bienvenidos un día más a mi canal bueno vamos a conseguir la estrella oculta de la semana 2 de fornite cuando está la pantalla de carga que estéis viendo en pantalla y bueno hay que ir encima de este edificio que he marcado bueno nos hemos desviado un poco no pasa nada vamos a ir para allá y la vamos a coger enseguida vamos a cogerla aquí está en el tejado bueno chicos y ahora que sabéis dónde está la nueva estrella oculta de la semana 2 de la temporada 5 de fornite os voy a dejar con una partida que he ganado esta mañana con mi amigo fernandowski tenéis abajo en la descripción el link de su canal y bueno os dejo la victoria y espero que la disfrutéis no la he podido grabar en directo pero bueno mejor que nada os dejo la repetición no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!